Estamos en una emergencia con mayúsculas, entonces tenemos que estar atentos a todas las normativas de aquellos que nos gobiernan, nos dirigen, nos rigen, y también el ir poniéndonos de acuerdo entre todos los actores, digamos, sociales para prevenir del mejor modo y, bueno, acompañar esta situación que día a día es posible se vaya complejizando un poquito más. Para la población católica, esta es una fecha clave. ¿Por qué lo decimos? Porque estamos atravesando la cuaresma, porque estamos muy próximos a todo lo que tiene que ver con la conmemoración de Semana Santa y celebración de Pascuas, y también porque a nuestras espaldas está la imagen de la Virgen, que era una visita destacada de esta agenda marzo 2020, pero que ha quedado un tanto trunca. Sí, esta imagen peregrina del valle recorre todas las diócesis del país, y el día 16, el lunes, nos tocaba a nosotros, que habíamos organizado una serie de actos muy lindos, porque despierta una gran devoción la imagen. Y, bueno, tuvimos que suspender todo lo que fuera público. La gente vino mucho a rezar durante todo el día, individual, e incluso esta mañana tenía que partir a las 9 de la mañana hacia la Bulaye. Y, bueno, la lluvia nos detuvo un poquito, y entre esa espera que estábamos haciendo con el párroco de la Bulaye, llega un mensaje del obispado, que está, digamos, en sintonía con el Episcopado Nacional, de que se suspende la visita. Así que la imagen quedará acá, no sé hasta cuándo, y hasta que se reanude. Y, como bien decís, la Semana Santa tiene un... la previa a la Semana Santa, que es la cuaresma, tiene una serie de celebraciones, de ritmo, de preparación, porque la Semana Santa hay que prepararla con mucho tiempo. Así que todo está entre paréntesis, está medio como stand-by, tratando de ver qué nos dice el sentido común, el sentido común y también estar en sintonía con la diócesis, con el país, con el mundo y con la comunidad. Bien, hablamos de Semana Santa, hablamos de la celebración de las Pascuas, porque, como bien decía, esa es una fecha donde se concentra mucha gente en la Iglesia. Además de los días domingos, donde también la gente se vuelca mucho más que, tal vez, el resto de la semana o en comparación con un día sábado. ¿Qué medidas se han tomado? ¿Cómo se está trabajando con respecto a las misas puntualmente? Bueno, justo el tema de la Semana Santa se está tratando ahora, el Obispo, con los delegados de cada decanato. Lo están tratando en esta mañana en Río Cuarto, para ver que si ya se toma una determinación o se espera unos días más. Pero es de suponer que, por lo que ha pasado en otros países, esto tiende a, posiblemente, haber más casos, por lo tanto necesitamos más cuidado, o estar igual. Entonces, yo no veo perspectivas de que se puedan realizar la Semana Santa, como habitualmente lo hacemos, con aglomeración de gente, con concurrencia de los fieles, sabiendo que, además, la Semana Santa, el Viernes Santo, acá es una de las juntadas de gente más grande. Entonces, veremos el modo de celebrarlo. Seguramente, se me ocurre, estoy pensando en voz alta, si ustedes nos dan los espacios, tal vez lo haremos por la televisión, para que llegue la pantalla a cada uno de los hogares. También hay representaciones artísticas que ya se han convertido en un sello característico de nuestra parroquia. Recordamos algo muy bonito que vivíamos, parece que hace muchísimo, pero fue hace escasos meses. En diciembre, vivíamos un pesebre criollo, realmente muy lindo. Y esperábamos también, estábamos muy expectantes con el Vía Crucis, que siempre saca los dotes actorales de nuestra comunidad. Esto también está en mesa de observación, me imagino. Sí, ya estaban, hace varios días que ya estaban trabajando, por supuesto, el Viernes Santo, y algunas cosas más, porque estaban muy entusiasmados los chicos. Así que, tienen el diseño y toda la idea gruesa elaborada, pero bueno, estará ahí hasta último momento. Y seguramente, si las disposiciones son de que no se puede juntar gente, quedará para otro momento. Bien, con respecto al centro de adoración, que sabemos que también es muy concurrido, si bien no suele llenarse de gente, si bien es algo mucho más individual, si se quiere, ¿cómo se está trabajando? Bueno, ahí hemos seguido las recomendaciones de la Iglesia, y bueno, también de los agentes sanitarios, ¿no? Que no se toque nada, digamos, salvo entrar y salir, que no se hagan expresiones religiosas de tomar gracias de las imágenes o de la custodia. Las personas, por supuesto, mayores no tienen que participar, o alguien que está con algún síntoma o enfermo, cualquier enfermedad, aunque sea un refri o una gripe, que también es posible en esta época. Es decir, extremar las condiciones. Y por supuesto, la libertad. Hoy está funcionando, mañana no sé, porque esto es día a día, y ya algunas personas han preguntado, y bueno, en algunas parroquias han tomado la determinación, sobre todo en aquellos lugares donde es muy chico. Acá tenemos un espacio amplio, no se juntan más de dos o tres personas, que si tienen cuidado puede ser, pero es posible que, si extremamos las medidas, también tenga que suspenderse por un tiempo. Padre, venimos en busca de su palabra, porque usted es un referente, es un actor social aquí en nuestro pueblo, y sobre todo, lejos de reforzar estereotipos, quienes más concurren a la iglesia, quienes más viven, sobre todo, estas fechas tan importantes, son personas mayores de 50 años, que son, lamentablemente, las que están en ese factor de riesgo. Por eso le pedimos a usted que nos ayude a reforzar esto, ¿no? Debe ser muy difícil para que la gente tome conciencia de que, voy a decir, voy a cometer un sacrilegio. No es pecado faltar a misa en una situación como esta. Totalmente, además la iglesia ha dicho con toda claridad que durante, dure esta emergencia, y hasta nuevo aviso, no hay obligación de venir a misa. Clarísimo, ¿no? De hecho, creo que las misas se van a ir suspendiendo, porque a veces la formación un poco rígida de algunas situaciones, los malos entendidos, los malos videos que circulan, ¿no? La iglesia ha sido clarísima que la comunión se da en la mano y están circulando videos que dicen que el que comulga en la mano se va al infierno. Eso es un sacrilegio porque, lo voy a explicar si me das tiempo con mucha claridad, es decir, ¿quién es el que instituyó la misa con la comunión en la boca hace muchísimo tiempo? La iglesia. ¿Quién es la que hoy te dice, mira, por una situación, hoy hay que comulgar en la mano? La iglesia. Y parece que hubiese contradicción en el mensaje. Además, si somos estrictos, aquellos que son tan estrictos con Jesús en el Evangelio, Jesús cuando repartió el pan lo repartió en la mano, no en la boca. Después, bueno, porque en algunos tiempos la higiene no era como ahora, ¿no es cierto?, que tenemos gel por todos lados. Imagínate vos en el año 700, en el año 1200, es decir, bueno, las posibilidades de higiene, bueno, se veía que era mejor el tratamiento directo en la boca, pero hoy tenemos posibilidades de hacerlo de un modo distinto. Entonces, también se ve que mucha gente está como cerrada a adaptarse, ¿no? Y es claro, esto es muy claro, la caridad está por encima de todo. Y hoy la caridad dice que tenemos que cuidarnos. Y como yo le decía a la gente el domingo, vos, si te contagias, posiblemente zafés. Si yo me contagio, posiblemente zafo, aunque ya tengo más de 50. Pero yo voy a ver a mi mamá. ¿No? Si la contagio a mi mamá, y es una persona de altísimo riesgo por su edad, entonces, la caridad hace que nos cuidemos todos, ¿no? Y sobre todo las personas mayores, que en este caso son las más... Si estamos defendiendo la vida desde la concepción hasta el momento de la muerte natural, bueno, no adelantemos la muerte, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ser muy conscientes en eso, ayudarnos, cuidarnos, y tener el sentido común que es tener el sentido de Dios. Muchísimas gracias, como siempre, y vamos a seguir. Nos comprometemos a ir siguiendo paso a paso todas las directivas que surjan para que, bueno, en un eventual caso, donde ya no pueda darse una misa con el público, aquí con la gente, con los fieles, podamos hacerlo mediante nuestra señal, ¿no? Sí, hoy tenemos muchas posibilidades, así que, bueno, yo creo que si nos cuidamos y respetamos y tratamos de ser agentes de contagio lo menos posible, bueno, vamos a poder seguir teniendo una vida relativamente normal en nuestra comunidad, que es un pueblo no tan grande y con no tanto movimiento de gente. Pero debemos cuidarnos y cuidarnos es hoy cumplir la voluntad de Dios. Gracias.